¿Alguna vez has deseado ver una ballena? En este video te enseño cómo luce una ballena desde la superficie y ciertos aspectos de su historia natural. La ballena jorobada o yubarta se reconoce por su soplido en forma de UV al respirar, la potencia de su cola, su aleta dorsal y su pequeña joroba. Las madres cuando paren a sus ballenatos están pendientes de su recién nacido, un cuido que las obliga a quedarse en aguas tropicales prácticamente sin comer por tres meses. Las ballenas del Pacífico Sur llegan a Costa Rica de julio a noviembre y de diciembre a marzo llegan las ballenas del Pacífico Norteamericano. Esta ballena jorobada la encontramos frente a Playas del Coco a 8 kilómetros de la costa entre las Islas Pelonas y Cabeza de Mono. Pacífico Norte de Costa Rica La ballena jorobada presenta una de las rutas migratorias más largas del reino animal, determinadas por factores reproductivos y climáticos, desplazándose de las zonas frías de los hemisferios norte o sur donde se alimentan, hacia aguas tropicales donde se aparean y paren a sus crías. Hasta la próxima.